¡Suscríbete! ¿Qué era aquí? ¿Y habían bichos? ¿Quién son? No veo Está muy oscuro ahí ¿Qué es esto? ¿Cómo se levanta? ¿Qué es esto? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo se levanta? No te entiendo, de verdad te lo digo Para cargar esto Que uno no quiere gastar, pero... Es que no sabía que era ¿Y por qué él tiene esto? No sé ¡Ay! Pero... ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Balas! ¡Ugh! ¡Hijo de perú! ¡Qué susto me pegó! Siempre pegan esos sustos ya Bueno, recuperé la munición de... Escopeta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está medio tocado él Espero tener un jarabe o algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí no había nadie Se supone Bien Bien No hay nada Te levantes, eh Creo que era Y la virgen No veo nada más No veo Ni símbolos Ni nada Tengo todo, ¿no? Sí Porque... Como... Creo que ya corté, eh Sí Sí Bueno Acá hay gente Es que patitas, ¿por qué no hace ruido? ¿Esto qué es? Está allá otra vez mirando fijamente Dice que me llevó a la rastra No quiero Eh... Eh... ¿Qué dice? No dejaré que me lleve Oh Debe ser cabecita, ¿no? Esta cosa, esta Me dio susto del otro lado Uh Esos gritos de quiénes son Y... No hay nada Cabe de la oficina Dirección Ok Sí, ya lo vimos ¿No puedo romperla, no? Sí No No veo nada Patitas, ¿dónde estás? Igual no me sale, pero... El sonido, ¿va? ¿Qué es el corazón? Nadie sabe Dos Uy, ¿eso qué es? ¿Dónde estoy? ¿Voy para ahí? ¿Pero qué es eso el corazón? Ay, 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 él está jodido Tómate Uy, esas Dios querido Esto ya lo hice Sí, sí, está todo hecho Bien Esto es otro 10, ¿eh? Dios querido Corté ahí mirando el mapa Y ahora otra vez con el mapa ¿Y esto? ¿Se entré también? Ok, ahí se está A la oficina del... Esto querido El que me tomé Eh, no, ahí Agárralo Espero que no me roben más cosas Dios querido Bien, escopeta Uno, uno Dios querido Uno Dios querido Y salud también Están siendo un poquito Mezquinitos Hola, salud A ver, ¿qué dicen? Ya no habrá más dolor Ok ¿Y esto para dónde será? ¿Bicho? No Acá estaba el... Bueno, yo me entiendo Ahí está cerrado Ah, la grabadora Bueno, ahora no se escuche al hombre Ya estuve, ¿no? Aquí Sí Ya agarré las cosas Bien No hay nada, ¿eh? Dios querido Le dije ¿Tengo que subir o subir? Bien ¿Dónde estoy? Tercer piso ¿Y eso qué es? Patitas Balas Que no falte ciudad Que no falte ciudad Que no falte Bueno Está bien Mira, me quedo Ciudad Mira lo que digo Ya estoy nerviosa Por este tercer piso ¿Qué dice? Otra vez encontré A 50 En la sala De tech Esta vez me fijé Que no tuviera turno Para el tratamiento ¿Cómo es posible Que hayas llegado ahí Por tus propios medios? ¿Y cómo supo La forma de encender El aparato? ¿Alguien es responsable De esto? ¿Ese 50? Dios querida Que la virgen, ¿eh? Tan cerca Va a pasar Tiene que pasar Uf Dios Qué malo Bien ¿Esto qué es? Ay, ¿para qué servirá, no? Bien A ver Mapa Baño Varias alas Ok Siento Enfermera Sí, sí Ah, no Ya Pero son los que explotan, ¿eh? Hay que tener cuidado Esto Nada Bien No sé si se cayó Allá está la enfermera Bien Hay uno que explota Una enfermera Y alguna patita Que va Que te quiero Debes ver No se ven Patitas No se ven patitas Una cabra, ¿no? Ay, se sienten ahí Qué horrible Voy a ir por ahí Creo que Vamos a pegar al menos por aquí Me parece ¿Dónde está el arrastrado? Se fue para ahí Hoy Ay, son flor de vivos, ¿eh? Me van a asaltar Híjole Híjole Se fue para ahí hoy Y no está Acá está un poco quizá Ahí está la enfermera Está dormida Pero ¿y el otro? Mira, mira, mira Mira, mira Mira ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! Quieto, 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 quieto Dejala que se Tranquilice Deja que se tranquilice Deja que se tranquilice No sé si hay otros ahí, ¿eh? Allá, ¿eh? Por ese lado ¿Dónde está ahora? Ay, siento Está por acá atrás ¿Qué te digo? No te levantes, ¿eh? Hay otra enfermera Bien Creo que hay otro de estos bichos Ahí hay otro Ah, no, no, no La enfermera Este es el momento, dicen Para pegarle Cuando ella Está dormida Pero cuando Se puede despertar No sé si no hay otro bicho ahí No está ella sola, ¿eh? Ay, Dios No, no, no No te dejes pegar No, no, no ¡Espérate, espérate, espérate! No Pero esta bicha No muere más Hija de Hija de Hija de Hija de Hija de Pero esta que tenía ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Para Este hay que gastarme en la jeringa, ¿eh? Uf, yo que cuido la jeringa Esta bien Dios Querida La virgen La virgen Madre O sea Ay, Cristo de Dios Se lo merece igual Dios, que esta no le costó tanto como esta Dios Qué vive la virgen Matías Y bueno, también Para borrar balas Termina gastando salud Dios, qué día La virgen Bueno, esta es la que estaba aquí Por acá podíamos saltar Esto no sé Acá hay Palacio De pistola Este Evidentemente no funciona Tengo que pasar por ahí, ¿no? Hay que haya algo de salud Bien 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 Este es el generador Ok Tengo que volver para atrás En la once En la uno, digo, no en tres Dios, qué día La virgen Espero que no estén despiertos Porque ya no entiendo nada del juego, ¿eh? De verdad A ver La uno Es acá ¿Verdad? Sería esta Que no tiene puerta Se siente ruido Se siente ruido Esta es la tres La una No, está todo bien Eh Para Yo entré por acá Ah, no Yo entré por el otro lado Ok Ya Ya me acordé Bien Aquí entré aquí Ok Y ahora esto Y ahora ¿Qué pasó? Ah 9-6-5-9 9-6-5-9 9-6-5-9 ¿Verdad? Sí, ¿no? Eso lo veo bien Ok Este es el otro Consor Bien Ok Tengo que volver, ¿verdad? No me queda otra Uf Dios Quería La vista María No No, no Gana Paso Todo Además Algunas Que parecen Que las vas a matar Fáciles Se te ponen Súper difícil No ¿A dónde era? Uy, tengo que ir Toda la vuelta Por acá, ¿no? Por aquí Aquí, aquí Nos queda esta Llegar acá y Y debe hacer esto ¿Y la llave? O sea, la cuestión Bueno Sería 9 ¿Cómo lo hago? Seleccionar 9 No 9 6 5 9 Ok, pero me faltan las llaves No hay objetos Ok Me faltan las llaves ¿Y dónde me queda? A ver ¿Dónde está el kiss? Hace uno no fui Hace uno no fui Ay ¿Cómo voy a hacer uno? Ahí está todo cerrado Ahí está cerrado Tendría que ir por el consultorio A ver ¿Qué es lo que me falta? Ah, y es Esto está raro, ¿no? Uy, sí Me cerraron Esta parte de aquí Ah ¿Y dónde está la cuestión? ¿Será por aquí la cuestión? Ojo Porque por aquí Creo que lo hicimos todo Esto Está neto No te levantes No te levantes ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, ¿para qué? Pero yo ya fui arriba, ¿o no? Oh, no Oh, no ¿Yo vine aquí? No, no vine Agarra eso Tien Cuidado, ¿eh? Uy, ahí hay un muñeco, ¿eh? Dios quería la Virgen ¿Qué es esto? ¿Qué susto me pegó? Ay, cómo bailábamos Agitando los brazos Nuestros cuerpos se movían En sincronía Perfecta Y la música sonaba fuerte Pero en todo baile Llega el momento de liderar Y la música se ponía Cada vez más fuerte Y más fuerte Me martillaba la cabeza Tan penetrante Y después Silencio Ok ¿Hay algo más? Ay, las placas Las que habíamos arreglado, ¿no? Sí, pero no se puede hacer más nada Con esto, creo Acá no hay nada ¿Qué es esto? Instrumental Violento No me diga que le tengo que pegar En el ojo Le hacían eso acá Pero Hay bichos Mucho bicho Vero, vero, viste ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? No, acá no hay Enfermera, enfermera No sé cuál es De las enfermeras A ver Si yo pudiera llegar Despacito Que no haya otro Que me ataque Mientras ya atacó Está oliendo Está oliendo Si viene la tengo a matar Así Yo quería el aire No quería No quería Yo quería Arramar el brazo Hay otra cosa ahí, ¿no? ¿Y cómo? Lo sintiendo otro, ¿no? Lo sintiendo Dormida No, 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 no No, no te gastes No gastes balas No gastes balas No gastes balas Qué suerte Que te vea Dios, qué herida La Virgen María Sabía que había Sí, que nos acompañan A las A las enfermeras Sí, ya sé Batitas Dios, qué herida Hay más Tengo bien, ¿no? Ok 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 Una Una Pero deje Por favor Una Dios, qué herida Lo hicieron A ver Eh, mapa Estoy en D3 Ahí hay para Arruca, eh ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! No, pero Hija de cruz ¡Ay! ¡Pero esta que tiene! ¡No, no! ¡Pégale! ¡Pégale! Porque está de ese lado ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Sabes por qué? Porque no No le da el golpe Porque está en el medio ¡Qué mal! ¡Pero! ¡Pero hija! ¡Pero qué tenés! ¡Patita! ¡Pero qué tenés! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Eh No te deja pegar Porque está aquí en el medio Déjate de jorobar Ja Jolina Te odio Patita, te odio ¿Qué querés que te diga? Ahí está Lo tengo para romper ¡Ay! Dios, qué idea ¡Qué mal! ¡Qué mal! No me la dejaba pegar Pero, ¿por qué? Por ahí tengo que entrar ¿Y acá qué hay? Tomate otro pozo De estos ¡Ah, ya estaba! Yo ya había venido por aquí Ok Nos estamos acabando con los pozos Aunque es un poco estagerado lo que digo Pero bueno A ver De este lado ¿Qué hay? Absolutamente nada No hay para abajo Hay más bichos, entonces No hay nada Dame un Un jarabe Dame esto Vale O Un Z Un 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 ¿Quién es? Es una de esos Asquerositos Pero hay... Está ahí, ¿eh? Lo veo Hay una enfermera, ¿eh? ¡Ay, se me fue! ¡Se 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 me fue! ¡No lo puedo pisar ni más rápido que yo! ¡Ay, viene, viene! ¡Mátase! 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 ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Chist! ¡Chist! ¡Quietito, quietito! ¡Quietito! ¡Está muy nervioso! ¡Mátase! ¡Aquí nada! ¡Vamos a ir por acá! ¡Bien! ¡Está bien, eh! ¡Tiene que haber otros! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sospecho que hay otros! ¡Esto es solamente la primera, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Hay otra pista aquí! ¡Ay, mira! ¡Hay otra pista aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdona, eh! ¡You no quiero que te levantes! Quería agarrarla de atrás Pero que se detiene mucho Ay, ¿qué es eso? ¿Otra? Patita, ¿para qué te quiero ahí? Patita, ¿para qué te quiero ahí? Patita, ¿para qué te quiero? Pero, patita, ¿para qué te quiero? Te odio, te odio, te odio Te hacía ruidura de ahora, ¿no? Patita Qué herida Ya tengo que tomarme ese Tómatelo Ahí está, está mejor igual Ok Parece que no hay Muchos más, digo A ver, vamos a revisar todo lo que No pudimos revisar Por ellas, ¿no? A ver, acá no había nada, nada Cuando pasé no vi nada Cuando pasé Eso ya está, revisado Bien Uy, 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 uy Pero También había otra, ¿eh? No hay No sé, es una morodia Pobre patitas Pero, ¿dónde estaría, eh? ¿Dónde estaría escondida? Dios querido Bueno, ahí nos tenemos que meter Dios querido Y nosotras a la vez A ver No veo nada No veo nada aquí Qué lástima, ¿no? Solamente eso Bueno ¿Qué se movió? Yo vi que algo se movía ahí Son las enfermeras Que se levantan Y todo Yo qué sé Yo no sé Este juego está mal, ¿no? No hay nada Eso qué Sabe la alegría Hay otro bicho Eso es cierto Otro bicho Uf, no había agarrado esto Pero yo había estado aquí Sí Espere, ¿por qué no lo agarro, eh? Voy a saber, eh Lo que a uno se le pasa, eh Bueno ¿A dónde tengo que ir ahora? Esto está mal, mirá Mal Agárralo, hijo ¿Cuántos son? Uno Ay, voy recuperando de a uno Esto yo no vine Creo que no, eh A ver, a ver, a ver Ah, pensé que la patita es, eh No sé si no hay una patita Uuuh Uuuuh Y esta Y esta me estaba esperando acá ¿Qué? ¿Qué? Hay tantas veces Estás ¿Venís? ¿O qué? Y acá atrás No sé si no hay una patita, eh No sé si no hay una patita, eh ¿Qué era esto? Ay, un... Qué lindo Creía que había Tónico, quería ¿Se abre? Bien Recuperamos el tiro Que le dimos Allá hay patitas La veo, colgada Ahí la veo Patitas Patitas Te veo, patitas No sé si le puedo tirar un tiro de acá A patitas Creo que no Creo que no Pero tengo que ir ahí, ¿no? Por patitas Ay, cómo se mueve Ya Me atacamos de ahí, porque si no Te pasa y... Y perdés más vida que lo que... Esa casa es ya No No es justo No es justo Y acá, ¿por qué teníamos que entrar? Solamente para que te dé un susto ella Porque acá no había que entrar, ¿eh? Creo yo Mirá, estaba aquí, ¿eh? Agazapada ¿Y dónde tengo que ir yo? Me tengo que ir, pero no sé por dónde ¿Dónde tengo que irme? No, este es el baño, ¿eh? Eh... Acá encontré esto Me estoy yendo Para algún lado que no es Sí, acá es donde estuve Ok Todo esto lo hice Bien, yo venía de ahí Venía por este pasillo Estoy girando Estoy girando como un trompo ¿Y a dónde está la escalera? ¿Y la escalera? No, otra vez no voy a entrar por ahí Ay, estoy perdida, Dios Pero ¿de dónde está la escalera? Eh... No sé dónde estoy Dios querido Ay, allá Allá está En la despensa Dios querido La Virgen Si no la veo Me come Dios querido Y los nervios Bueno A ver Despensa Eh... Despensa Estoy yendo para la despensa Bien ¿Y la escalera? Acá estás, hija Dios querido Y la Virgen Claro Como te voy a ver Con los nervios Y eso Estabas atrás de esto Y ni mi... Y miré el mapa, ¿no? Directamente Dios, qué... Bueno, espero que no se haya levantado Ninguna más Por acá Aquí no hay más nada No sé Tengo que venir acá, ¿verdad? Bueno Generador Ah, sala quirúrgica Eh... Esa melodía o sí Pero... Pero... Paray, yo no me tengo que ir A lo del ojo Tengo que ir a lo del ojo Tengo que ir a lo del ojo Acá salgo para acá Pero... Pará Tengo que ir a lo del ojo yo Tengo que ir a la sala de los exámenes Se supone, ¿no? ¿Es para allá? ¿Por acá? No No Este es el D3 No sé qué pasó Que no me lo marca Como si yo lo hubiera entrado Y yo entré Y maté a esta Pero no me lo marca Bueno Para... Eh... Era aquí, 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 aquí Ah Bien Te encontré Te tengo que dar esto en el ojo, creo No, 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 no No, no Ya veo ocular de lápiz Es la de la caja Se supone Bien Ok Bien, bien, bien Eh... Ahora No sé Si podemos ir por acá Uh, uh, uh Se sienten cosas A ver Era aquí, ¿verdad? Sí, sí Bien, estamos aquí ¿Qué se sintió? Voy a guardar No sé para qué tengo tanto guardado Pero bueno Eh... Antes que la abra Y después que la abra Guardo ¿Por qué? Porque no sé lo que va a pasar Bien Me voy a asustar o algo Y bueno Eh... ¿Qué hay? ¿Seleccionar? ¿Qué hay? Mostrame, James Una carta Una carta ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Todo esto Para nada? ¿Eso? ¿Eso? ¿Es del ascensor? ¿Es del ascensor? Sí Sí Al botón ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ella es un ángel que nadie conoce Solo yo puedo ver A la dama de la puerta Ellos no pueden pasar Por su puente De hebras Se caen por el peso De sus delitos Como cadáveres hinchados Y horribles Ella devora sus pecados salva a los pecadores y pecados no perdón pecadores y pecados ella me salva es un ángel se supone que es ella vamos a decir podría ser mary aunque no se parece lo podría ser marina no se ve que hay que ponerle algo a vaya a saber que bueno guardamos y seguimos bueno nos queda ver que ella en sus manos tenía algo con dos anillos y y bueno ahora lo que toca es ir al ascensor y ver qué pasa no yo quiero ver que no se vea y ahí está ¡Hola a todos! gracias por estar conmigo bienvenidos a otra edición emocionante de Trick o Treat en la que responde nuestras preguntas correctamente y con un premio y con un premio que más más de tus sueños más Hay que contestar preguntas Bueno Para, para, para ¿Estás listo para jugar un trato o un trato? Excelente Aquí es tu primera pregunta En los años 1800 Una enfermedad terrible Se spread across Silent Hill Resultando en la muerte De muchos de sus habitantes Los cuerpos se trajeron al lago Para dormir siempre En su caja de agua ¿Cuántas seres perdonan durante la plaga? 1, 42 2, 67 3, 85 ¿Sabes la respuesta? Bueno, estás perdonando a la muerte Nunca sabía cuándo podría llegar a ser Ahora, a la segunda pregunta Por la que llegamos ¿Qué es el nombre de esa rueda? 1, Bachman Road 2, Munson Street 3, Wiltsy Road ¿Debe ser la 3? Porque me acuerdo de que Esas dos, ¿no? La última pregunta Ok Sí 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 Pero no me acuerdo Quien era No, no me acuerdo No, no me acuerdo ni el nombre Del loco La hermana Y la otra víctima Sí Billy's sister 1, Miriam 2, Heather 3, Julia No, a mí Entre Julia y Miriam Estoy Fantástico Pero que me acuerde bien de Miriam Me acuerdo de haber visto a Miriam Julia también Bueno Si no es uno el... Bueno Ok Me suena más Miriam Y ahora ¿Qué gano? Ah ¿Y a dónde pongo Estas respuestas? Ay Ay, no No sé por dónde Bueno Para, para Esas respuestas Que me... Julia ¿Por qué me suena Julia también? Pero puede ser Miriam, eh Miriam estoy clavada Que sí Y eso fue cerca del hotel O algo por el estilo Que me acuerdo De Miriam Me acuerdo un montón Pero... Pero Julia ¿Por qué me suena también? Heather A ver Eso está cerrado Eso está cerrado Es para allá Hay bichos Esto es potente Está ahí Ojo Ojo Vamos a ver Me suena A ver si no hay nadie aquí Esto para qué será, ¿no? Pero Vale, porque no sé ni a dónde estoy agarrando ¿Por qué estoy agarrando? Bueno, voy a ir por allá para matar a la enfermera Que por algo está la enfermera ahí Algo debe haber Supongo Está muy jodida acá, ¿eh? Está muy jodida la cosa No se ve un... Nada Demasiado oscuro está Uy, 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 uy Espera, por ver, no lo sé Para, 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 para Lo siento atrás mío ¿Qué me siento acá atrás? Ahí no había nadie ¿Qué es esto? Ah, quemé, quemé, quemé Ay, qué susto me pegó Pensé que había unas patitas por acá Y era una cucaracha de esas Dios crey, todavía me pegó Estoy apuntando para arriba, ¿no? A ver Ay, qué susto Me meto ahí y no salgo más Ahí viene, viene A ver que venga Ahí viene, viene No, no viene Pero no está eso sola Ahí hay unas piernas Dios querido la Virgen Ahí hay unas piernas No está sola esta Está la piernita así Que te veo Ahí viene, ahí viene Ahí viene Hija de prun Ah Bien No era para gastar 13 Era para gastar una Pero se me iba a tirar arriba Mientras la otra me va a pegar Evidente Esta no sé si es roja O es normal La loca esta Habrá otro bicho acá Ahí viene Ahí viene Bien, 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 bien No, 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 no. ¿Por qué tuve que gastar dos? ¿Por qué tuve que gastar dos? ¿Qué está más lucha ahora? No, eh. ¿Por qué está más tocha? ¿Por qué está más tocha esta mía? Pero qué cosa más rara. Pistola. No, necesito recuperarla. Creo que no hay más nada si no me hubiera asaltado. ¿Verdad? Aquí hay... No, al otro lado. ¿Cuántas? Dos, la que tiré. Bien. Porque ella tendría que haber muerto con una. Pero bueno, no... No entiendo. ¿Por qué? Bueno. Acá no hay nada de esta pabridumbre. Vaya a saber, Dios. Ok. Entonces, acá no hay nada más. No. ¿Y para qué veníamos aquí? Vamos a saber por qué. Porque no hay nada más que las cosas. Dios, quería la virgen. Acá no revisé muy bien. Por los nervios. Porque creí que había una patita ahí. Había una cucaracha. Dios querido. Por ahí entramos. Esto... No veo nada. Acá, acá, acá. Mira ahí. Nada. Ojo, ojo. Jolines. No hay nada. Bueno. Qué lástima que no hay nada acá. Hoy cuando vine no había nada. Buah. Vamos a ver. Que ahora está jodida la cosa. Acá no había nadie. Ni nada. Si me hubiera quemado eso, no pasaba nada. Porque no doy bola. A ver. La bomba. Yo que sé por dónde tengo que ir. Bueno, acá está... Uh, se siente mucho bicho. Se siente mucho bicho, eh. A ver que marque esto el mapa. Ahí hay una luz roja. Que vayas a ver qué es. Acá hay una reja. Que nada. Patitas. A ver si puedo ver patitas. Ahí están. Ahí están. Uy, ¿qué pasó? Qué ruido que es. Hay que revisar todas las patitas. Alguna me va a pegar, evidentemente. Porque no... No sé quién hay. ¿Quién está? Si es una enfermera o... O es otro bicho de estas. Siento. Está acá atrás. Está ahí atrás. Acá hay algo. No sé qué es. ¿Quién es? No sé si es una enfermera o quién. No sé si es una enfermera o quién. No sé si es una enfermera o quién Reid, ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto me pegé! ¡Ay! Salí, salí, salí. Bien, bien. Qué suerte que me di cuenta. Me tiré. Muy, muy compenetrada yo ¿Era ese el que estaba haciendo estos ruidos? Tomá Yo creo que le tendría que dar un... Bueno, voy a esperar Ay, no me jodas que era lo único que había Aquí era este Sonaba como que si hubiera... No sé, no hay nada, che Nada Estaba patita, sí Bueno, aquí es donde habíamos agarrado Pero en los cajones no hay nada Y arriba estamos Bueno Estamos de este lado de aquí Ok No hay nada A ver Agarré para ahí Porque para aquí no hay nada Está cerrado Esto está marcado Sí, sí Está marcado Bien Cucho Uf, ¿quién estará ahí? Hay una enfermera Eso sí Es el sonido de las enfermeras Se pudiera ver a patitas Sí hay patitas ¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo hay? ¿Hay una enfermera? Es de las rojas, ¿eh? Ojo Es de las rojas, ¿eh? Ojo Es de las rojas, creo, ¿eh? Pueden haber patitas Para todos lados No, no, no No, no Me pegó igual Hija Lucha No, gasté por lo menos Escopeta Pero igual Tómate uno de estos Porque me pones nerviosa Sí Ahí va Me pones nerviosa De que te Te pongas un poco más débil Pero che, no hay nada acá No No hay nada No, bueno No hay nada, ¿eh? Acá es para saltar Para ir Nada No nos dan nada Solamente eso Qué mal Bueno A ver Estamos en La parte roja Del otro lado Estábamos ahí A ver Mapa Sí Sí La sala 2 de mantenimiento Si yo estuve ahí Pero no No sé No marca Me están ofreciendo un té Ay, cuidado patitas Cuidado patitas Que yo Las veo venir Las patitas Si puedo Siempre observo Todas las Las paredes ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eh Ah, es de la mujer Ay, María, Jesús Me pegaste Oh María, yo pensé Ay, María, Jesús Me pegaste Cree que salía Pero te fuiste a goza de la habitación I, uh James Incómoda situación Dios Ay, qué susto Me pegó María Dios querida Entonces, ¿qué es de la hora? ¿Has encontrado? Sí, pero Ella se salió ¿Qué? Nos tenemos que encontrar Sí, tú, uh Te parece que te preocupes de esa chica ¿Sabes ella? Yo Nunca conocí Yo no lo he visto Yo no lo he visto Yo solo siento Desculpa por ella Ella está sola Y No sé Por alguna razón Me siento que Es necesario para mí Para protegerla Vamos 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 a buscarla Habilitada emocionalmente Para ello Estaba encontrando Un anillo Y cambiar mi vida Dios querido Y los sustos Que me pegaste Pero estoy muy contenta De verdad Que esté conmigo Pero bueno Está tan bien hecha María Qué mona Dios querido Y aparte Dios querido Tenemos que seguir por acá María A ver Vámonos por acá Digo yo Vamos a ver Esto aquí Está cerrado Se notaba Que iba a estar cerrado Quiero los bichos María, eh Por favor Te lo pido Por favor Las patitas Que no la ataquen Aquí cuidan María María María, tengo un anillo Necesito otro Son dos anillos Ok, no hay nadie, eh Qué raro Viene María Y como que se tranquiliza La cosa Yo enfurezco Las piedras Y ella lo tranquiliza Bueno Y esto ¿Para dónde vamos? Para María Uy ¿Qué iremos? ¿Para el primer piso? Porque estábamos como En el piso de abajo María Tené cuidado No siento nada En la radio Qué raro Porque la radio Está calladita la boca Está Una jeringa Tengo 18 Es por ahí María Si va por ahí Es porque es por ahí Pero La cuestión es María Que yo necesito bala Necesito Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué estás en una Una estrada ¿Qué estás en una 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 No, no, no Es solo tú Sí Sorry Nada Estamos en la piscina Ay, la piscina Que es un pozo sin fondo Dios querido, ahora Por acá entré yo Ay, ay, ay ¿Qué foto? Nunca deben saberlo A trece Pero no hay nada Como para hacer aquí No sé si cada vez que entro a un lugar Me va a atacar Una patita o no No hay nadie Acá había una patita Pero no hay nadie Si no, bueno Digo yo que la radio me avisaría Supongo Vamos Para aquí María Eh, para un poquito No hay nada más No, no hay nada más Vení María Vamos por acá Uh, qué habitación más rara ¿Qué es eso que creo que es? Los pacientes serán diagnóstico Perdón Serán el diagnóstico Que se les agendó Cuando se recuperen Dado Que a punta Ay Me da Los sonidos Eso me pone mal A todo personal En especial cuando los síntomas Empiecen a desaparecer Por el tratamiento efectivo Bien Para que no la había visto Atrás No sé No la vi Vení María Que hay algo acá Antes de abrir esa puerta Dios No la pienso abrir Tiene que haber algo Ahí Hay algo Ahí adentro Bien Acá no hay nada Aquí Ahí Es un ataúd ¿Qué es? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Esperen que voy a ver Si se graba Si Si Dios quería la Virgen Si Si ¿Te crees que me pudiera darme una mano? ¿Yo? deberías ser el gran hombre aquí ¿cómo debería ayudar una pequeña chica como yo? estoy bien oh Dios ¿qué? ¿qué vas a tocar, María? ay, qué asco, ¿qué tocaste? no es muy lindo, ¿no? ¿quién tenía ese anillo? es el segundo anillo de la puerta gracias bien, tenemos el segundo anillo de la puerta ok entonces, ¿dónde vas ahora? vamos tenemos que volver a... sí, a esos anillos, a ponérselos a la... pero, ¿y por dónde? bueno, vamos a tener que salir por acá por donde nos dijeron no vení conmigo, María eh, creo que no había nada más para revisar, ¿no? no a ver eh María la nota la nota chiqui, chiqui, chiqui informes este era el último, ¿no? sí los pacientes serán el diagnóstico que se les agendó cuando se recuperen sí lo que pasa es que yo quería ver si podía eh dar la vuelta ahí va porque no lo había visto capaz que había algo bien no, no, no había nada María vámonos María no te elijas, María, eh vamos yo sentí un ruidaje bárbaro acá ah ah, espera, ¿dónde agarramos ahora? María vestuario vestíbulo esto está cerrado ok ahí no hay nada ok acá hay un punto de guardado ok bien, estábamos aquí y acá no hay nada aquí habíamos ya por el mapa ya habíamos estado a ver en otra dimensión digo yo yo no me acuerdo de haber entrado aquí y está aquí ay, yo pensé que seguía esto bueno, ¿no? y esa caja para qué es que no hay monstruos no hay monstruos no hay monstruos la caja uf eh uno cuatro cuatro tres mmm es la no lo que tengo apuntado todo lo que tengo apuntado todo lo que tengo apuntado no, lo único que son las respuestas que di en no sé creo, ¿eh? no sé, ¿eh? voy a intentarlo yo dije que era el dos ok este sería el tres y es el uno que era Miriam es la calle no, la calle Miriam y la cantidad de muertos que elegí la mitad no sé, ¿eh? si es eso capaz que no que no lo puedo abrir con nada ¡oh! era nomás Dios quería la Virgen María es que es lo único que me quedan los papeles no tengo otro número nada bien, bien, bien cartuchos de escopeta bien, recogido, recogido bien a ver, ¿cuántos tengo? veintiuno no son muchos pero bueno algo es algo bien y alguna jeringa y eso está bien por más que jeringa uso poco hay que decir la verdad usé mucho, voy a guardar vámonos no sé a qué piso era teníamos que bajar a dónde estaba eso dónde está la señorita en el último, ¿no? camilla de no sé qué generador la dama, la dama, la dama eso en... en el piso 2 ah, pensé que era abajo de todo estoy más confundida con el miedo que me hizo pasar María Dios quería la Virgen María vamos a hacer eso Dios querido, ya los papeles estoy llena de papeles de respuestas de preguntas, Dios Dios querido, Dios querido Dios querido las uñas a ver, espera María que tengo que ver el mapa la dama está para acá vamos, María aquí ¿qué es eso? James? ¿qué pasa? vamos a salir de aquí, ¿ok? no sé cuál va si el de plomo o este si el de plomo o este vamos, María está muy feo ya sé pero... yo también tengo miedo pero... sé es otro pasillo es... ¿qué? algo que no se siente correcto ven va a ser bien ¿para qué parte? oh... ¿para qué parte? no me gusta cuando se cierran las puertas ella era un ángel le habían dicho en la puerta eh... ¿María? a ver estamos aquí a ver, María entramos por aquí se supone bien, María vení una nota listo ya está hecho no más enfermedad acá hay un lugar de guardado, ¿eh? bueno por las dudas lo guardo ahí bien está cerrado no 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 la ¿qué? María No No Corre María Ay no, no quiero mirar para atrás Ay no quiero No quiero, no quiero No quiero mirar para atrás No, no Corre María, corre Corre María Corre María Corre, corre, corre María Ay Dios querido Corre, corre, corre Corre Vamos María No No, María no No Abrí, abrí, abrí 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 No, 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 no 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 María no María no Ay María no No, María no No, María no James, ¿por qué no se pudo abrir eso? No 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 Porque Van dos personas Dos seres humanos Dos mujeres Que no puede salvar Dios querido La Virgen María María No sé ni a... ¿Tenemos que salir? ¿Qué es? Dios querido Ya quede mal, eh No voy a seguir No voy a seguir porque Quede mal Debe ser horrible Por más que es un juego Todo lo que vos quieras Pero ya sé que está la puerta ahí Que... Eh... Pero voy a ver si hay guardado aquí Si hay bichos Lo que fuera no me importa Los mato Vale, bueno Porque... No puede ser que no hayamos podido Salvarla Eh... No me acuerdo Si María muere en la... En... En el original Eh... Qué suerte Que no recuerdo nada Si está el auto guardado ahí El auto guardado Quiero decir Está el guardado ahí No, no No quiero jugar más Por ahora Lo dejo Lo suspendo un cacho ¿Por qué no? No Ahí no hay nada Acá evidentemente está la puerta Así Por algo está Bien Y acá Creo que no hay nada ¿No? Está todo Todo hecho a pelota Bien Y la puerta esta está abierta ¿No? Ok Eh... Hay algo ahí para leer Y... No, quedé súper mal Con lo de María Y además Hay que... Dios, qué bien Ay, qué manito Qué lástima Qué lástima No se puede salvar a morir Todas las personas Están expuestas a esta enfermedad Y en circunstancias adecuadas Cualquier hombre o mujer Puede ser arrastrado Como él Al otro lado Tal vez el otro lado No sea la frase más feliz Después de todo No hay paredes Que se paren Aquí y de allá Yace en los últimos Límites, perdón Donde la realidad Y la irrealidad Se cruzan En un lugar tan cercano Como distante Algunos dicen Que no es una enfermedad No estoy de acuerdo con ellos Soy médico No filósofo Ni psiquiatra Como el director Pero a veces Tengo que hacerme Esta pregunta Es cierto Que para nosotros Sus delirios No son más que inventos De su mente agitada Pero para él Esa es la única realidad Que existe Es cierto Y es... ¿Es feliz ahí? Claro Entonces me pregunto ¿Por qué Con el propósito De curarlo Tenemos que arrastrarlo Con dolor Al mundo De nuestra propia realidad? Es cierto Qué bueno que está esto Está muy bueno el texto ¿Es así? Bueno Y una llave Que es la entrada Vamos a salir Del hospital Entonces María Ay Laura Bueno Ahí la vemos correr A Laura Pero me voy Por hoy Me voy Que pasen bien Yo creo que ahí Voy a cortar el video Así que Me puedo saludar Los puedo saludar Espero que Que estén bien Y bueno Cuando pueda Seguiré Grabando Siren Hill Y si no Bueno Hay que salir ahí Hay que salir a pelear Allí en la calle Digo yo Encontrar a Laura Y ver qué pasa Más adelante No lo sé No quiero saberlo Así que Lo de Hoy Lo de María Me dejó Mal Porque estábamos ahí Yo sé que la historia Y que Si era el juego Original así No recuerdo Yo tenía 8 años Como siempre lo digo Este Recuerdo muy pocas cosas De James Muy pocas cosas Yo creo que algún Alguna cosita ahí Pero no No recuerdo Toda la historia Este Dios querido De la Virgen Me mató Y eso que estaba Re contenta por la caja Que habíamos abierto Porque Fue a suerte Y verdad Dos de las preguntas Las sabía Que era El nombre de la Que me sonaba más Que era Pero también Julia Me sonaba Pero Miriam Yo me acuerdo Clarito Cerca de ahí Y la calle también Porque fue mi primera calle Que me acuerdo Entonces Esas dos las tenía Súper claras Y lo de otro Fue al azar Fue el medio Dije no Capaz que no es Ni tanto Ni tampoco Voy al medio Este Dios querido La Virgen María Estaba contenta Con eso Y después de esto Me mató Lo de María Pero bueno Ahí quedamos Cuídense un montón Y nada Me despido ahora Dios querido Ya seguiremos Desde aquí Del hospital La próxima Si hay próxima Nos vemos Bye bye La próxima La próxima Gracias.